Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes Allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Pero para los dos Sino en aquella capilla Donde juramos Música Allí delante de Dios Música Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Música Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Música Música Búscame donde veas Las huellas Las huellas de mi llano Música Música Si no me encuentras Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Música Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Música Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Música 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 Música